Crono es un grupo de folk metal y tenemos nuestra variante que venimos del power pero gracias a la incorporación de violín y flauta pues hemos podido alcanzar el nivel de ser una banda de folk, básicamente eso es lo que somos nosotros. Crono se empezó en el 2010, yo tenía una banda que era staccato y siempre tenía en mente hacer un grupo de folk con violines, con flautas y tal, pero nunca tuve la oportunidad de tener los componentes para llegar a ser eso, así que empecé a hacer un grupo de power metal y algunos temas de los que tenemos ahora ya empezaban a sonar en el 2010. Poco a poco con las idas y venidas de la gente, ya en el 2011 ya encontré a Uri el flautista y fue a partir de él que ya pudimos personalizar el sonido power que teníamos con el estilo folk que tanto buscábamos. Uri por su parte ya también tenía el proyecto de hacer un grupo así, así que fue Crono es la unión de los dos proyectos y ya poco a poco nos fuimos añadiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tiempo que hemos estado desesperados? Hemos hecho un cambio de formación, hemos ofrecido un instrumento al violín y hemos cambiado dos componentes de la banda, entonces hemos tomado todos los temas que ya teníamos composados, hemos intentado darlos a un mismo estilo más uniforme y hemos estado composando temas nuevos también, que ahora está todo como mucho más ligado dentro de los temas de atrás. Yo creo que ahora hemos encontrado la manera de trabajar, el ritmo, la manera de trabajar el set. Estuvimos una temporada en parón porque nos planteamos el seguir como una banda de colegas normal o evolucionar un poquito, entonces decimos hacer algunos cambios, sobre todo en la voz, algunas guitarras también, incorporar nuevos compañeros, un nuevo bajista, un nuevo violinista como que hayamos tenido y el resultado es el de ahora, una banda un poquito más consolidada y musicalmente un poquito más abierta en varios aspectos, sobre todo de la línea del folk. A l'estima hemos decidido hacer estos dos concerts, que es el día 20 a la Mirona y entonces el día 3 de agosto estamos en Llancer Rock y a partir de aquí la idea de la hivern es comenzar ya a buscar más volos, intentar trobar salas. Preferimos, potser, no hacer tantos concerts, pero intentar que los concerts que hacemos realmente sigan un lugar donde nos interesa ir, que a la gente que venga a ver nos interesa lo que nosotros hacemos. Y eso, seguir trabajando en temas nuevos, seguir trabajando en los temas que tenemos, que siempre les dices que sigues trobando cositas y de mica en mica. ¡Suscríbete al canal!